¿Qué es el deseo de Jesús? Bueno, yo creo que la primera es esto, que todos puedan conocer a Jesús, es decir, que todos puedan escuchar su voz y que el deseo de Jesús, de que todos sean uno, de que el deseo del buen pastor, de que todavía hay ovejas que no están en este redil, yo creo que esto debe atraer mucho y debe ser una motivación muy fuerte. Y si quieres más, yo creo que es todavía el mandato del buen samaritano, el mandato de Jesús al buen samaritano o al que le pregunta, aquel joven que le pregunta qué debo hacer y le dice, vete y haz tú lo mismo. Yo creo que este vete y haz tú lo mismo, yo creo que este, a mi modo de ver, es el mandato del envío misionero que se concretiza de una forma mucho más real en China. No me fijo en el de Mateo al final del Evangelio que dice, por todo el mundo y predicad el Evangelio. A mi modo de ver, creo que es el mandato evangélico de la parábola del buen samaritano, me parece que en el contexto chino tiene una incidencia mucho mayor. Ese vete, ese salir uno de los propios cauces y culturales, religiosos y sociales donde vive, e ir al otro, sobre todo al que está aparcado a la orilla del camino. Estamos hablando de grandes masas del pueblo chino también en situaciones muy desfavorecidas, que es donde precisamente tiene la iglesia o está presente la iglesia y donde creo que deben estar presentes también los misioneros. Cuando hablamos del misionero siempre se tiene la idea de que es una persona muy activa, de que necesita de colaboradores para llevar el trabajo pastoral adelante, el trabajo de evangelización. También se habla mucho de que necesita medios económicos para llevar adelante proyectos, de caridad, de solidaridad, de promoción humana, y creo que es verdad que todo esto es significativo e importante para él. Pero creo que antes de esto, mucho más importante, es ver en el misionero al hombre de oración, es decir, su comunicación con Dios. Y lo digo porque el misionero es el discípulo de Jesucristo, que sigue a Jesús. Y Jesús era una persona que mimaba y cuidaba su comunicación con Dios. Y lo hacía todos los días y se encontraba con esos momentos fuertes de relación con el Padre. Y era eso lo que daba sentido a toda la actividad, a proclamar el mensaje de salvación, a hacer las curaciones y milagros que realizaba. Entonces, esta comunicación continua con el Señor, con Dios, eso es lo que realmente, a mi modo de ver, es lo primero y fundamental para el misionero. Es decir, tener una fidelidad fuerte. Es decir, los chinos dicen que para empezar una jornada o un viaje de mil millas se comienza con un pasito. Entonces hay que dar ese paso día a día y hay que perseverar ahí, hay que ser fieles. Entonces, la fidelidad lo primero, porque a uno le vienen altibajos efectivamente por todos los contrastes que hay y por la dificultad. Entonces, la fidelidad. Otra que pediría yo también, que creo que es muy importante, es la humildad. Es decir, nosotros estamos allí, es para llamar a la puerta y en lo que se pueda echar una mano, que sea la iglesia local la que te dice lo que tienes que hacer. Y entonces, de estar al servicio de la iglesia local. Es decir, la iglesia está en manos de la iglesia local, entonces nosotros, desde donde se puede hacer. Como decía nuestro fundador Comboni, pues ser un poquito esa piedrecita escondida en el gran edificio de la iglesia. O si quieres, en una frase así un poco bruta, ser la rueda de repuesto. Esa actitud de servicio. Se requiere una mística especial, una espiritualidad diferente, quizás, de para ser misionero en otros contextos. Estoy hablando, quizás la primera palabra que debo de decir es paciencia. Paciencia para entrar en la cultura, paciencia para estudiar la lengua. O sea, ahí tenemos que hablar de largos periodos de inserción, de poco a poco. Entonces, la primera sería paciencia, la segunda, vuelvo a decir, también sería paciencia, y la tercera, para variar, también paciencia. Y se requieren unas actitudes que quizás en otros contextos no son tan llamativas o tan importantes. Ello requiere, como decía antes, ese sentido de humildad, ese sentido de kénosis, de abajamiento para los misioneros. Y yo creo que el misionero es ahí donde se encuentra plenamente realizado. Es decir, el misionero de China tiene que asumir la cruz propia y la cruz del pueblo al que es enviado. Creo que el misionero no puede ser enviado a un pueblo y vivir al margen de ese pueblo, aunque viva dentro. A veces nos armamos nuestros palacios dentro del contexto del pueblo en el que vivimos y no vivimos la suerte o no vivimos el estilo de vida de la gente. El estilo de vida de los católicos chinos ha sido un estilo de vida vivido en la persecución, vivido en la adversidad. Yo creo que el misionero que va a China tiene que asumir esto como fundamento de su estar aquí. Y la cruz le va a surgir por aquí y por allá de forma muy normal. Pero, volvemos a decir, y vuelvo a referirme a mi fundador, Daniel Conboni, es en la cruz donde se ve la presencia de Dios. Las obras de Dios nacen al pie de la cruz. Y la última, creo, necesitamos una gran dosis de optimismo, si quieres, o de esperanza. Los chinos dicen que detrás de la montaña, detrás de una alta montaña, siempre hay un valle llano. Y es eso, es decir, detrás de la muerte está la resurrección. ¿Quién iba a decir que después de diez años de revolución cultural, donde no había ninguna expresión de fe por parte de la iglesia, después comienzan a resurgir y resulta que había muchos más cristianos que anteriormente? Es decir, todos estos contrastes y todas estas dificultades nos hacen ver eso, tener este sentido de esperanza y de saber seguir los ritmos de Dios. Él es el que pone el ritmo y Él es el que pone cuando las cosas cambian y cuando las situaciones cambian. Entonces, ese gran sentido de esperanza que ha tenido el pueblo chino. Estamos hablando de sacerdotes y obispos que han estado en campos de concentración 32 años. Las dificultades entre las dos comunidades católicas, digamos, principalmente entre la comunidad pública, puesto que la comunidad clandestina católica, en ese sentido, bastante tiene con sobrevivir. La comunidad pública tiene buenas relaciones con la iglesia protestante o con los protestantes. No es que haya puntos de conflicto, incluso en algunos proyectos colaboran. Creo que para la iglesia donde tiene que haber ese diálogo y donde muestra ese diálogo y esas relaciones es sobre todo dentro de la misma comunidad cristiana, es decir, dentro de la misma comunidad católica, en el sentido de que tiene que haber ese diálogo y esa reconciliación entre las dos comunidades. Y ahí hay un trabajo grande y donde invertir muchas energías y donde trabajar mucho. Y por otra parte, la iglesia católica también en su relación o en el diálogo con el gobierno. Bueno, en ese tira y afloja, ahí tiene que haber todavía un diálogo muy grande y hay un trabajo muy grande que hacer y donde la iglesia está invirtiendo mucho. Entonces, a nivel de diálogo y de relaciones, creo que por parte de la iglesia católica está uno dentro de casa, entre la comunidad católica y la clandestina, y otro fuera con el gobierno. Son dos tareas muy fuertes y que consumen todas las energías de la iglesia. Las dificultades, por una parte, son las que impone el régimen de control, a veces de influencia, a veces de insistencia en el contexto en el que vive la iglesia, sobre todo cuando hay ordenaciones de obispos, cuando hay ciertas fechas un poco sensibles. Entonces, ahí hay una presencia fuerte a través de la Asociación Católica Patriótica China, que es el instrumento del gobierno para controlar a la iglesia católica. Diciendo esto, esta es una de las dificultades. No olvidemos, y no sé si exagero al decir, que probablemente encontrarán la iglesia hoy y en el futuro, en los años que vienen, una dificultad más grande por parte de la sociedad consumista. Es decir, China se está abriendo al exterior, el consumismo está entrando por todas las esquinas y esto también está afectando a la iglesia. Y afecta a la iglesia, afecta a los sacerdotes, afecta a las religiosas, afecta a todos. El consumismo, el materialismo, esto influye de una forma camuflada que ni siquiera uno se entera. Los 50 años que ha vivido, 60, de la iglesia con el régimen comunista, sabía quién era quién. Y en 60 años han sabido cómo, la iglesia católica ha sabido más o menos cómo moverse, cómo defenderse y cómo sobrevivir en este contexto. Pero en una sociedad ya un poquito más abierta, donde el consumismo es rampante, y donde el materialismo se te va metiendo, y donde el Dios dinero es el que impera por todos los sitios, ahí eso se mete por todos los sitios y uno no se entera. Entonces, yo creo que este va a ser otro de las grandes dificultades que va a tener la iglesia. El cristianismo en China comenzó con fuerza en las zonas rurales. ¿Por qué? Pues porque eran las zonas más alejadas de los lugares donde podría haber conflicto. Al haber persecución, siempre comienzan en los grandes focos, en las grandes ciudades. Entonces, los cristianos, al estar alejados de las grandes ciudades, las persecuciones llegaban un poquito más tarde, por así decir. Sin embargo, ha habido ahí, a lo largo de la historia de la iglesia, dos posicionamientos. Una era la de los franciscanos, de ir a las zonas rurales, es decir, de pescar con la red. Pescar con la red. Y la otra técnica o la otra forma de evangelización fue la de los jesuitas, que es un poquito de pescar a caña. Es decir, tú pescas al emperador o pescas a la gente de la corte y puedes con eso conllevar detrás de ti toda una serie de gente por influencia. Entonces, esta otra diríamos que es un poquito más centrada en las ciudades, centrada, si quieres, en las universidades, en las escuelas y tal. Son dos que, bueno, pues son un reto todavía hoy para la iglesia. Ahora se está cambiando de la zona rural, por toda esa migración que hay a las zonas urbanas, en busca de trabajo, etc. Pues la fachada, podríamos decir, o el panorama está cambiando. Se está haciendo un cristianismo mucho más urbano. Claro, ello tiene unas diferencias abismales. En el poblado era la campana la que avisaba que había que ir a la reunión y que había que ir a rezar. En las zonas urbanas no sucede esto, entonces requiere una mayor responsabilidad por parte de los cristianos. El primero y fundamental aspecto que le hace a un misionero el feliz, que se encuentre relacionado y que se encuentre a gusto en su vocación y plenamente realizado. El segundo aspecto que yo creo que también le da mucha alegría al misionero es que el reino de Dios vaya creciendo. Y esto lo ve con gestos tan pequeñitos como es la formación de comunidades cristianas, la formación de los líderes, de los catequistas, de los guías, de los líderes de la comunidad cristiana, que a mi modo de ver es quizás el aspecto más importante, puesto que este tipo de personas son siempre multiplicadores. Creo que otro aspecto también muy bonito es ver que las aspiraciones, las esperanzas de la gente con la cual se relaciona se van realizando. Y que el sufrimiento va desapareciendo de tantas situaciones humanas. El sufrimiento más grande yo diría que es el ver que la presencia del mal sigue presente en la gente con la cual él se relaciona. Y digo la presencia del mal sobre todo a través de la injusticia. O sea, situaciones inhumanas que gritan al cielo y ante las cuales muchas veces el misionero se siente impotente y grita al cielo también. Situaciones en las cuales la presencia del maligno está en forma de sufrimiento. Es decir, tanto sufrimientos físicos como psíquicos de tantas personas sencillas. El que un niño no pueda ir al colegio o a la escuela. El que un anciano no pueda tener dinero para ir al hospital y poder recuperarse. Es decir, todo este tipo de pequeños detalles y de pequeñas cosas que al misionero como a Jesucristo, porque Jesucristo una de las tareas que vino fue a erradicar el sufrimiento. Y cuando había sufrimiento allí ponía su mano sanadora. Entonces esto es lo que a veces te duele y te hace mal y te cuestiona. La Iglesia tiene muchos retos y muchos desafíos. Pero yo tengo mucha confianza con eso de que detrás de la montaña existe el valle. ¿Por qué? Porque la historia de la Iglesia en China, sobre todo en estos últimos 60 años, nos ha dicho que incluso en medio de la dificultad más grande, como es vivir en un contexto materialista que quiere destruir a la Iglesia, la Iglesia ha sobrevivido y bien. Entonces, si ha sobrevivido en este contexto, yo creo que en lo que venga detrás volverá a sobrevivir. Retos hay muchos. El reto de pasar de un cristianismo rural a un cristianismo urbano, como he dicho antes, este es un reto grande. El reto de, digamos, el conflicto generacional. Los obispos, todos ancianos o en su mayoría ancianos, están dando paso a obispos jóvenes. Claro, esto va a significar mucho, porque significa que se están ordenando obispos de treinta y tantos y cuarenta años. Claro, un obispo, si es bueno, un pastor bueno, pues va a durar treinta y cinco, cuarenta años. Alguna diócesis la puede hacer grande, muy buena. Pero si es un obispo que quizás no es idóneo, pues hay que ver también que durante treinta y cinco años va a ser un peso para esa diócesis. Quiero decir que esto va a influir sin duda alguna. Luego creo que también va a influir también y le está influyendo el consumismo y el materialismo que está entrando por las puertas y por las ventanas de todos los sitios y estamentos eclesiales, porque eso afecta también mucho a la iglesia. Yo creo que estos serían un poco los retos más grandes de la iglesia. Y luego el laicado. O sea, el laicado yo creo que se está empezando a abrir ahora, se le está empezando a dar cancha por parte de la iglesia, porque sin duda alguna que son ellos, a mi modo de ver, los que van a evangelizar China, en gran parte. Y luego también no cabe duda que el testimonio de las religiosas. Esperemos que haya alguna Santa Teresa de Jesús que venga ahí, que irrumpa con fuerza y que transforme y vaya transformando también la situación de la iglesia. Sin duda alguna, San Francisco Javier es el icono que yo diría de optar siempre por aquello que humanamente parece imposible. O sea, San Francisco Javier tenía la obsesión de entrar en China, murió allí a las puertas de China y yo creo que esto para nosotros es un poco como el Moisés que muere a las puertas de la tierra prometida. Yo creo que es un reto muy grande de decir que nada hay imposible para Dios. Yo creo que ahí está el gran empuje y la gran pasión misionera de este gran misionero que debe irradiar a la iglesia de hoy, a los contextos, a los seminaristas, a los religiosos, a los jóvenes para tener ese espíritu misionero como lo tuvo Francisco Javier. Y saber que en ese batallar por la misión, en ese luchar por la misión, en ese apasionamiento por llevar a Cristo a los otros, pues no cabe duda que el convencimiento de estar con Cristo al lado es lo que le llevó a Javier y lo que debe llevar a cualquier joven que quiera lanzarse a esta aventura. Y bueno, pues yo creo que este San Francisco Javier también con su deseo, con sus formas, con su modo, con ese deseo de llevar a todos a Cristo, pues es lo que tiene que tocar el corazón de aquel misionero del que quiere dedicar un poco su vida a la misión, de atraer a todos a Cristo, de hacer que un día todo el rebaño tenga viva bajo este, bajo un mismo pastor, que es Jesucristo. Creo que ya he manifestado que la oración es el punto de partida del trabajo misionero y del ser misionero en el mundo de hoy. Es esa comunicación con Dios como lo hacía Jesucristo. Entonces, aunque otras cosas son importantes, nos respaldan, nos ayudan, nos gratifican, nos hacen que caminemos con más entusiasmo, sin embargo, creo que es la oración el aspecto fundamental. Y esto viene de Dios. Quiere decir que las propias fuerzas solas no valen. O sea, el misionero se da cuenta, en la experiencia que tiene cada día, que el trabajo que él tiene, que el protagonista primero de la misión es Dios. Entonces, necesita este contacto y necesita de esa oración y de que otros recen por él. Bueno, pues me gustaría dirigir también una palabra a las iglesias locales de todos los contextos del mundo. Es decir, que no nos miremos al ombligo, que no nos miremos dentro de la iglesia local nuestras necesidades y nuestras dificultades, que son cero comparado con la historia de la iglesia de China y con todos los retos y las dificultades que ha afrontado. Que aprendamos también y abramos nuestros ojos a esta iglesia de China, una iglesia martirial, una iglesia mártir, una iglesia pobre y una iglesia indígena. Y cómo en esa pequeñez, cómo en un contexto adverso, ha sabido seguir adelante con el mensaje de Jesús y ser eso, levadura en la masa o sal en la masa de la sociedad china. Entonces, ese abrirse a los otros, a otras culturas, a otros pueblos, y llevar nuestra experiencia de Cristo a otros. Y pediría a todos los que nos están escuchando un último deseo, que es que pidan por la iglesia de China para que tanto la comunidad clandestina como la comunidad pública puedan un día unirse y llegar a proclamar a Jesucristo en China con una sola voz. ¡Suscríbete al canal!